La hija de Andrea Legarreta festejó sus 16 años en un parque de diversiones y su mamá terminó en una montaña rusa. Andrea Legarreta y Eric Rubin mostraron que el festejo de los 16 años de su hija mía se realizó en un parque de diversiones y hasta la conductora terminó tanto en la montaña rusa como en los juegos de destreza. ¡Los vamos a alucinar! ¿Listos? ¡Sí! Siempre listos, siempre. ¡Nacimos listos! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Estás listo? ¡Listo! 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 ¿Dónde? 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 ¿Aquí? ¡Listo! ¡Sara! ¿Usted es el juego? ¡Mamá! ¡No! ¡Que nos subimos! ¡No! ¡No sé! ¡Eso es de allá atrás! ¡Está bueno! ¡Babe! 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 Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.